Volvemos a salir de nuevo a la puerta de nuestros centros, pero lo hacemos por miedo. Miedo a que se nos mueva al nuevo hospital enfermera Isabel Zendal de forma arbitraria y obligada. No entendemos de dónde van a sacar a las enfermeras si se está agotando continuamente la bolsa desde marzo. ¿De dónde va a salir ese personal? O sea, a mí, yo soy una persona fija, tengo mi plaza fija desde hace nueve años. A mí no me importa ir a otro centro sanitario, pero si yo me voy, ¿quién ocupa mi plaza en este centro sanitario? Si se llevan a las compañeras y no hay nadie para contratar porque la bolsa está agotada, ¿quién va a cuidar a nuestros pacientes? Pedimos que se adecúen las plantillas, que no podemos llevar este ratio de enfermeras-pacientes. Son unos ratios altísimos, que son unos ratios mucho más altos que cualquier país de la Unión Europea. No es precaria desde ahora, es de antes. Por eso se han ido continuamente las compañeras fuera de Madrid e incluso a Europa. Porque aquí no se nos respeta, no se nos reconoce y necesitamos derechos para que las compañeras puedan volver a ejercer en su comunidad autónoma.